Ahora, les quiero comunicar, y aquí está el ingeniero Ríos, que es el director general de la Administración Portuaria Integral, que a partir de hoy, a las dos horas, vamos a abrir el puerto, pero únicamente los muelles fiscales donde está el señor ingeniero, la Administración Portuaria Integral. Entonces, van a poder entrar barcos, buques, pero para hacer operaciones, pero nada más aquí. Y lo demás, depende mucho de que hagamos firme el remolcador. Ahorita les voy a pasar una toma más adelante. Capitán, entonces, ¿el puerto está en qué estado de emergencia? Estamos en alerta amarilla. Exacto. Miren, ahí es donde está, en esa fotografía. Esas cancillas que ven ahí no son anzuelos, son anclas, en donde pretendemos anclarlo. Bueno, hace rato en la reunión que tuvimos, hemos tenido varias, con todos los empresarios, propietarios del remolcador, van a traer un experto que viene volando ya del extranjero, llega hoy a las 12 horas, y ese experto se va a encargar del remolcador. Hay varias formas de rescatarlo, pero una es que se le meten toda la parte por dentro, se le meten, nosotros le llamamos balones, es de hule, todo eso hule comprimido con bastante potencia, se le meten todos los huecos que tiene, y se le meten aire comprimido, entonces esto hace que se expanda el remolcador y que flote, entonces con eso lo van a poder ya remolcar, desvoltearlo, o sea, quitarlo de donde se encuentra, desvoltearlo, y ya poderlo remolcar a un lugar seguro. ¿En qué tiempo más o menos? Fíjese que ahí, sinceramente, todo depende de esa persona, de ese técnico, no es fácil, como tampoco no es fácil lo que estamos pretendiendo hacer, en coordinados, nos están ayudando la administración portuaria, nos están ayudando todas las PEMEX y todas esas empresas, porque se tiene que disponer de anclas, esas anclas se van a estar ahí, cada ancla es para 40 y 50 toneladas, pero esa ancla va a estar fijada al otro extremo de Punta Pichos, y ahí les tienen que amarrar un cable a una parte que se le va a soldar al casco, nosotros llamamos cáncamos, o sea, unas orejas, y de ahí se va a hacer firme para poderlo aguantar. Le tiene que meter velocidad, ahorita la gente se quedó trabajando con eso, porque le tiene, en conjunto, la capillana de puerto, le toca, conforme a la ley, coordinar todos los trabajos. No, 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 porque lo vamos a poner al otro extremo de Punta Pichos. Oiga, ¿qué profundidad se hundió? Pues ahorita ha de estar como a, no tienes problema, ahí le tienes, está como entre unas 3, 4 brazas de embarcación, ahí está el metro, a ver, le pones más adelante, 6 metros. Ahí está, miren, ahí está la fotografía. Y el término. Sí, sí, remolcador, ¿cuántos tiene, ingeniero, cuántos metros tiene de Eslora? Eslora tiene 31. 31 metros, sí, lo que le sale, ahí le sale como 6 metros, más o menos, o sea, debe estar como a 20 y tantos. Ahí está de fondo, ahí está en el fondo. En el fondo. Ahí es el fondo. Así está, hacia abajo que lo están. Pero no en el fondo del cantil. No, 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 a un costado. En el costado del cantil, así, mira, así, ese es el fondo, ese es el fondo. Y está aguantado con la superestructura y con los palos del remolcador. Eso es lo que lo está aguantando. Pero nuestra urgencia es fijarlo. ¿Cómo lo vamos a fijar? Con todas estas ciertas que están trabajando en este sistema, le van a soldar, le van a soldar, nosotros les llamamos cáncamos, le van a soldar unas orejas en donde se les van a meter unos cables con perros y de aquel lado con cables, unas anclas que van a estar en tierra, en parte de Punta Pija. A ver, Capito, ¿cuál fue el motivo por qué se hundió el remolcador? ¿Qué lo provocó el accidente? Lo que provocó fue un golpe que llevó, nosotros llamamos un accidente fortuito, en donde lleva unos thrusters en medio que hacen que el remolcador gire sobre su propio eje. Esos son unos remolcadores de alta tecnología para optimizar las maniobras de atraque y destraque de las embarcaciones. Ese thruster va fijo al casco y ahí golpeó. Fue cuando el capitán del remolcador empezó a, nosotros agarramos una llamada donde empezó a decir que estaba haciendo agua y que se quería abrir. Yo le comunicaba por radio precisamente al capitán Corona, jefe de navegación, donde le mandara dos remolcadores para que lo asistieran, pero no se podía abrir porque estaba hecho firme al módulo con un cable de acero. Entonces, corten el cable, corten el cable para que se abriera, porque lo estaba arrastrando. Una vez que queda libre ese cable, que fueron a las 00 horas con 50 minutos, se jaló el remolcador hacia tierra y dice, lo voy a barrar, lo voy a barrar. Fue lo último que tuve contacto con él. Cuando se metió, una vez que llegó a esa parte baja, ya había embarcado demasiado de agua y ya la embarcación estaba escorrada a estribor. Les comentaba del centro de gravedad, les subió el centro de gravedad y fue lo que dio el giro y dio el Pantoc, que nos llamamos nosotros. Nosotros les llamamos ahí que está con aquí ya el sol. ¿Pero con qué se pegó el estrope? ¿Con qué golpeó? ¿Con una estructura, con una piedra? Pues pudo haber sido, no sé, con la misma estructura, el troce, porque se encontraba moviendo. El problema es que no tenía su movimiento, que pudiera ser cualquier otro movimiento para salvarse, porque estaba hecho firme con un cable. Y eso era prácticamente lo tenía socado. No era tan fácil que maniobrar. Entonces, ahí había de haber pegado con algo el tróster y fue lo que lo sacó de su mundo. Entonces, me pudo haber hecho una...